Creo que fue una experiencia muy gratificante tanto a nivel profesional como personal, porque a nivel personal conocimos a gente que nos hizo muy amena y muy linda la estadía en España, sobre todo para los que venimos de fuera, y a nivel profesional porque tuvimos clases muy interesantes que nos permiten aproximarnos a la industria. Gracias por ver el video.